Por soltera, van a cambiarte el verano por la primavera Las cincuenta canciones vallenatas más sonadas, más escuchadas, más preferidas del dos mil diecinueve Por el Sistema Cardenal La embarra, no me cambiaste, por el hombre que no era Seamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Las cincuenta cardenales del año, por el Sistema Cardenal Transmite desde Barranquilla, Sistema Cardenal, diez diez kilohertz en la banda AM de su radio Sistema Cardenal, vallenato, sin miedo Los hechos que no son noticias, las notas que tienen color Cardenal Noticias, emisión del mediodía Presenta el resumen del año de nuestra sección Nota Rosa Los días jueves veintiséis, viernes veintisiete y lunes treinta En el horario de doce a una de la tarde, por aquí, por el Sistema Cardenal No te lo pierdas el resumen del año de nuestra Nota Rosa Por los mil diez AM Barranquilla, mil trescientos sesenta AM Cartagena Mil cincuenta AM Valledupar y mil quinientos ochenta AM Cincelejo Dirige Ismael Fernández Gámez El siguiente es un programa de opinión De responsabilidad absoluta del director del programa A partir de este momento, no se le niega un pase a nadie Suena el silbato y todos juegan Con la dirección del doctor Edgardo Barreto Análisis de Javier Castel Conexión internacional con Luis Portuano Y la opinión de nuestros oyentes Todos juegan, está al aire Conexión internacional con Luis Portuano Si la Virgen fuera un pita y San José Bogotano El niño Jesús sería un piquito colombiano Si la Virgen fuera un pita y San José Bogotano El niño Jesús sería un piquito colombiano Vendrían a todos negritos ¿Quién sabe si hago harapao? Ni la cara tostadita del sol que hay por estos lados Vendrían a todos negritos ¿Quién sabe si hago harapao? Ni la cara tostadita del sol que hay por estos lados Si la Virgen fuera un pita y San José Bogotano El niño Jesús sería un piquito colombiano Si la Virgen fuera un pita y San José Bogotano El niño Jesús sería un piquito colombiano Porcuna tendría un chichorro, chiquito y muy bien querido Y la Virgen sería un piquito colombiano Porcuna tendría un chichorro, chiquito y muy bien querido Y la Virgen sería un piquito colombiano El niño Jesús sería un piquito colombiano Si la Virgen fuera un piquito colombiano El niño Jesús sería un piquito colombiano Buenas tardes Estamos en Navidad y todo es válido Así como nosotros a veces nos demoramos un poquito También todo lo bueno Es más, yo antes de hacer algo, profesor Castel, Wilmer y Ademir Buenas tardes Yo antes que veía, por ejemplo, estaba escuchando un programa de radio Y me encantaba Yo decía, pero los dueños de la emisora no se dan cuenta Que ese programa está tan sabroso, ¿para qué lo cortan? ¿Para qué lo cortan? Entonces, siéntese aquí, doctor León Oiga, apareció el... Todo lo que pasa, se le llamó a Puyén Que se le amenazó Se le amenazó Suspensión de contrato Este... A ver, a usted Unas hayaquitas, ¿se da cuenta? Pancito de bono Para que... El matra de unas hayaquitas No, no, vino a resarcirse en parte No del todo, pero... No, 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 pero... Unas hayaquitas a la larguera Así es Bueno, entonces, yo decía Pero si este programa es chévere Porque la emisora no lo deja que te están saludando No lo deja que siga un ratico más Ya entendí que fue que cada quien tiene sus tiempos Sus momentos Igual cuando hay camaradería Uno deja que el anterior... Claro Demore, pero eso a veces A nosotros no nos tocó, por favor Por lo menos A mí no me lo han demostrado Nuestro compañero que sigue Ahí se paga Este... Bueno, dejemos la Navidad quieta Dejemos a la gente Todo está bien Eh... Desafortunadamente Bueno, yo quería comenzar Con la parte chévere Pero falleció un amigo Bueno, una persona Que a mí me servía mucho En el banco Muchacho de 43 años Jorge García Un infarto jugando fútbol Eh... Dígame usted, profesor ¿Qué es lo que hay que hacer Para que no nos agarre el infarto A la gente joven? Usted que es un anestesiólogo De alto nocturne ¿Qué? No, es que es complejo Porque a veces uno ve deportista Usted se acuerda El jugador de Camerún En el partido con Colombia Marlene fue Deportista de alto rendimiento Y falleció Contra eso es muy complicado Pero lo ideal es mantener Una vida sana Alejado un poco del tabaco Que es un predisponente Para el infarto Eh... Generalmente el infarto Se da obviamente Por la agregación de plaquetas En la pared En la pared Podemos manejar Por ejemplo Hay factores predisponentes Como tú lo acabas de hacer El tabaco El cigarrillo El estrés ¿El hereditario? También hereditario La hiperlipidemia Y todo esto Pero el estrés También hace Que hay una reacción Inflamatoria Pero cuando alguna gente Se sorprende Y dice Oye pero si era un deportista Pero el deporte De alta competencia En general Un máximo estrés Lo que dice el doctor Marrento Es que el tema Es que se desprende Una simple plaquita Que se desprenda Y que se desprende Con eso La vida Claro Eso es lo que pasa Y a veces peor A veces ni siquiera Es un infarto Un infarto Bueno Dentro de todo Pues te mate y listo Pero a veces Deja unas secuelas Deja unas secuelas Que yo creo que es peor Porque No es peor Claro O sea Uno dice Igual yo prefería Que haya aprendido la vida Así sea Júbilito Pero uno Por ejemplo Si le pasa a un familiar Uno prefiere Que Dios Antes de haberlo padecer Acá del cerebro Y deficiencia física Yo creo más bien Carlitos Que uno lo que tiene Que tener una vida sana Para Porque después de 50 años Más o menos Después del quinto piso Las posibilidades Por ejemplo Definición de salud Es ausencia de enfermedad Pero después de los 50 años Tú estás muy predispuesto A la enfermedad Entonces tú debes tener Una vida sana Para poder recuperarte Ante la presencia De la enfermedad Perfecto Por eso en anestesia No existe el riesgo cero Y cuando una persona Es mayor Como usted lo dice Y 50 años O 60 años Antes de un día 50 Pues ya se considera Asa 2 O sea un riesgo 2 Por la soledad Nada más por la edad Ya un riesgo 2 ¿Te acuerdas? Algún día tú dijiste que Cuando el infarto Se produce en alguien mayor Se defiende mejor Claro El corazón defiende mejor Como le digo Doctor León Cuando usted explica Cómo es Doctor León Entre mayor sea la edad Es muy probable Que la persona Que la persona pueda soportar El infarto Porque de una u otra manera Hay unas Para que usted entienda Unas arterias pequeñitas Que se van formando Que son las coronarias Y que por ahí El flujo de sangre Cierto Puede solventar Esa obstrucción Cuando el corazón Está muy joven Cuando en un joven Cuando no hay coronarias Entonces simple y llanamente Al colapsar No llega Sangre Y obviamente Se produce la necrosis Pero en estos pacientes O en estas personas mayores Que generalmente Han formado Este tipo de circulación Entonces Que es la famosa Circulación colateral Colateral Claro Eso hace Eso hace Que él se defienda De esa manera Entonces por eso Los vigentes Le dan tres infartos Y usted lo ve Dice Es verdad El cuerpo Está preparado Cuando se hacen Los Ecocardiogramas Electro Electrocardiogramas Y el doctor le dice Mira Él tuvo Aquí mira Aquí tuvo un pequeño infarto Aquí tuvo Mira Aquí aparecen las lesiones Mira El tema es que Realmente El electrocardiograma Con todo respeto No sirve para ese tipo De patologías Usted el electro Le puede salir perfecto Por eso usted La única solución Que tiene Para medir Ante un riesgo De eso Es hacerse Un electro De esfuerzo Es decir Un test de esfuerzo O un ecuestrés Que puede ser Con ejercicio O puede ser Farmacológico Pero farmacológico Muy peligroso Porque son con drogas Como dopamina Que generalmente Ya se ha indicado En algunos casos Que de pronto Cuando la colocas No sabes la reacción Del paciente Y puede ser Más complicado El remedio Que la cura Entonces La única forma De uno saber Realmente Cómo está su corazón Es someterlo a un esfuerzo Test de esfuerzo O un ecuestrés Yo creo que Hablando de estrés Lo que tú menos Lo que tienes Y que depende de ti Es bajarle el nivel De estrés a tu vida Claro No hagas vainas Que te compliquen No te metas en compromiso Soñar a que la camioneta ¿Por qué te va? ¿Por qué una camioneta Si tú tienes tu carrito Que te lleve y te trae? Hay cosas en las que uno Tiene Entonces no consumas O sea No te hagas No víctima del consumo Hay unos eventos Exógenos Que inmediatamente Te pueden elevar el estrés Pero bueno Son cosas que no dependen Totalmente de uno Que se te muera Una cosa Ah bueno Sí Bueno Es un estrés Eventos muy Pero hay cosas Hay eventos De la vida En las cuales tú tienes Cierta autonomía Y tú dices No, no ¿Por qué? ¿Por qué me voy a atresar Por esto? Y de última día Dios, protégeme Y entonces ahí Le dejas la responsabilidad De alguna manera Porque no creas Todas esas cargas Tú tienes que buscar La manera de bajarlas Entrégate Aférrate Cree en Dios Tienes siempre alternativas Por ahí creo que tengo El doctor Portuano Que de eso sabe algo Buenas tardes Doctor Portuano ¿Cómo le va? El doctor Marreto Buenas tardes Un saludo para todos De la mesa Para usted Y cuénteme ¿Cuál es el motivo De este bonito tema De la vida No, no Porque junto Un amigo Un amigo Un conocido nuestro De William Sobre todo Que pensé Que iba a estar por acá Este Falleció Y era una persona 43 años Entonces sí La verdad que en estos momentos No hay que pensar En cosas negativas Si la verdad que esta es La mejor semana del año Y vamos a comenzar a Sí Que Dios me perdone Pero si le tocó No vaya a ser Pero bueno Este Hay que hablar De cosas positivas Mira, ahorita yo le he contado A profesor Castel Que el ambiente navideño Es muy de cada uno Por ejemplo Yo el sábado Estaba en ambiente navideño Y tal El viernes Oye, hace calor ¿Cómo estamos acá De temperatura Eso? No, está bien Está bien Entonces soy yo El leonor que está Mentirador No, no, no Es que él tiene hipotiroidismo Yo no lo siento Yo no lo estoy sintiendo No, pero yo no lo siento Hace calor Aquí lo está subiendo Porque usted está de frente Aquí se enfría Pero no lo estoy sintiendo No, pero es que no estaba en aire Y yo sí se come la vaina El señor Que Javier tiene termotato Pobre Es posible Es posible Tiene termotato Pobre Se acostumbró al aire Este, no, no Estuvimos este fin de semana Disfrutando bastante Estuvimos por allá Con un grupo de amigos Que encantan a ellos Estuvimos esperando Al doctor Portuano Que dijo que venía Pero creo que pasó Su paso para dentro De ocho días ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Usted supo algo de eso Doctor Portuano? Doctor Barreto No puedo creer Que usted haya estado presente En la decadente presentación De dos amigos suyos Ahí en Cantagallo ¿Usted estaba con ellos? Bueno, no tanto El doctor Medina El doctor Tavier Y el doctor Payal El conocido antólogo Que usufructúa De la pésima higiene Local de los cartageneros Y por eso se ha llenado De plata ya en Cartagena El doctor Medina Que oso tan peludo El que hizo ese señor Cantando Doctor Barreto Se da cuenta Que yo no es que me meta Con él porque yo quiera Sino porque es que Francamente Ese manquín le dijo Que él cantaba Y mucho peor El caso de quien creí Era nuestro crédito Doctor Barreto El gran Jorge Tavier Que fue bajado Por los abucheos Por los abucheos del público Al 30 segundos Haber subido a la tarifa Esa era la esperanza De la mesa Es más Le habíamos dicho Que él no iba a pagar el trago Después le tocó pagar la botella Porque la presentación Fue paupérrima Yo me astuve Debido a que estaba Un poco difónico Pero yo interpreto muy bien A Leonardo Fabio Se puede la pañoleta Y todo Y no me venga con el perreteo ¿Usted es quien interpreta Cuando le ha tocado En esas ocasiones Doctor León? Bueno yo hice una presentación Muy buena Pensaba Quien me recuerda A Silvio Brito A Silvio Brito He imitado He imitado Tres personas Que son Christopher Bueno por usted Para que Bonsai de Christopher Braulio 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 Y Simón el Africano El de Ramayá También El de Ramayá Hago un show Hago un show Bailar Y todo Yo lo veía En cualquiera Pero Simón el Africano Estoy menor Por todo Torreón Cantando Hay inspiración Torreón Va a interpretar Algo Los Diablillos Por ahí una amiga Me pidió Que la complaciera Con una canción De Navidad De los Diablitos Usted sabe Cuál es esa canción Usted es el rey De esa Es más Si alguien Que está fuera Del país Hoy quiere dedicarle Una canción A alguien Por favor Llámenos Y se la colocamos Presiento Con las brisas Del verano La presencia De un hermano Que por circunstancias De la vida De mi lado El día se fue Recuerdo los consejos De mis viejos Que a la tumba Ya se fueron Y quisiera devolver El tiempo Para verlos otra vez Navidad Quisiera encontrarlos De nuevo Navidad ¿Será que se han ido Hacia el cielo? ¿Dónde están? Quisiera Abranzar El tema acá Es que toda la música Navideña Una música navideña Al ser chorreado No hay una alegre Porque aquí Ya lo vi Que los dos Te recuerdo La lágrima La lágrima había No, para estos días Uno tiene una mayor sensibilidad A ver si llora con ese No, no Es un cambio El frente Bravo ¿Cuál es su tema Favorito De Navidad Doctor Portuano Sabes que hay varios Doctor Barreto Pero no sé Por alguna razón Aníbal Velázquez Tiene un protagonismo En mis recuerdos Más bellos De la Navidad No solamente Faltan 5 para 12 Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Como decía Irma Se pone sensible De nuevo Que se vaya Entendido De nuevo Miren Aníbal Se dio el lujo De grabar un tema Hino En Puerto Rico De Rafael Hernández Que se llama El Cumbanchero Aníbal Velázquez Lo grabó en Guaracha Eso no lo hace en Guaracha Sí, señor Es verdad El Cumbanchero El Cumbanchero Búscate por ahí El Cumbanchero Ah, claro A ver Doctor Portuano Si nos puede dar la nota Doctor, tengo un tronco De nipón Bastante pesado No creo que se quema Metida Oiga, ¿cómo está la Navidad Por los Estados Unidos? Los ángeles Eso Oiga Le da una vaina Al Bunga 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 Cero Al Cumbanchero Era tan fenómeno Que tan versátil Que tuvieron que crear Los Corraleros De Mahaguar Porque no había con qué darle A Aníbal Velázquez Era el rey Además, le daba duro Alfredo Gutiérrez Cuando él cantaba Los Corraleros de Mahaguar Cantaba Leire ¿Cómo llama la canción esa que es? ¿Huerere? No, hueere La Iguararé La Iguararé ¿Usted sabe dónde salió esta canción? Esta canción es panameña Es panameña, claro No es nuestra canción Es panameña Claro Porque el Guararé No queda en Colombia ¿Cómo? No, el de Guararé Es panameño Sí ¡Abueno! ¡Abueno! La Iguararé La Iguararé La Iguararé La Iguararé Alfredo Gutiérrez Salió con todas las nalgas Moradas Bueno, fíjense Yo a veces tengo A planazo A planazo A planazo En Venezuela ¿Sabes si se le quita La moncocoa a Castel Que está llorando Uy Llorando del poco El edito Oye, el doctor León ¿Usted se acuerda Cuando estábamos En Buenos Aires Había una colonia Importante De gente del Valle del Cauca Que decía que tenía Sus lejos Con el cartel del norte Del Valle ¿Cierto? Un cartel de acateaco Que se respeta Se la daba el narco Y me fraqueé En una discusión Con uno de ellos Muy buena gente Larry, me acuerdo Que decía Que Lisandro Mesa Era del Valle Y él tenía Pero Larry Que hoy está en prisión Sí Porque él decía Que era de Palmira Y resulta que Él confundió Y era de Palmito Sucre Ahí él le mueve Por la vida Un poquito Claro Porque no Porque es que Lisandro Mesa En el Valle del Cauca Sí, sí, claro En la feria de Cali En la feria de Cali Está Lisandro Está Aníbal Está toda esa gente Ecuador, Perú Todas esas Claro, ese recorrido Tenía el concepto Que Lisandro Era del Valle del Cauca Y yo no estuve Que sacar el error Entonces Les tuve que mostrar Todo eso Y hasta que se convicieron Y ellos creen Que era de Palmito De Palmira De Palmira Y yo pensaron Que era de Palmira Ahí me invito Un amigo mío Mojame No sé cuánto Que estudió medicina Yo un día le pregunté ¿Por qué tú terminaste Acá en Colombia? Me dijo Porque él inscribió A la Universidad de Colombia Y se equivocó Y lo mandaron para acá Ella no decía Se casó Y tiene hijo Y todo Ese Larry Ese Larry Se dio el lujo Una vez Yo fui a ver Un partido Desde colombiano Era amigo de nosotros Se dio el lujo De llevarnos a cada uno Una camisa original De la selección Colombia Y nos regaló Un segundo Y un éxito Para esta temporada De Lisandro Mesa Es este Ya llegó diciembre La fiesta del mundo Conosca alegría A otro llanto Sin cesar Los jóvenes Viven En la alcalabía Al cantar Los niños Corre el cielo Su cantar Pero yo tan triste Que no tengo a nadie Solamente a ella Pero no se encuentra aquí La tienen sus padres Hay en la frontera La obra mi Dios Yo tenía una olla Que se la llevaron Se la llevaron En estos días Y ahora me acabo De acordar La canción Oye 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 Ella no tiene ni idea Que yo me estuve acordando A ella Sí Convirtió usted En Simón Bolívar Hay una canción En Ruy De Navidad Porque acuérdense La doctora Belén Rivaldo Ella hace un carioque Con una canción De la niña Emilia La imita perfectamente Tengo que ver un tema navideño Pregúntenle DJ Si existe Un tema navideño De la niña Emilia No estoy seguro Tengo dudas Interpretado por la niña Emilia Ya se lo hago Yo la he escuchado A la doctora Belén Por cierto La despedida de Digo ese galillo Estemplado Cuando ella Cuando toma No cree que le está dando algo Esa señora Sabe que en Navidad Hay una etapa abierta Para todo el mundo Y la doctora en Navidad Se toma su trajito Y como ella no toma mucho Entonces tiene una baja sensibilidad Al alcohol Y se le da por cantar Y generalmente Interpreta este tema ¿No? ¿Qué otro tema Ha escuchado usted La doctora Interpretarlo? Creo que El buggy buggy El fuerte de ella Y Emilia Baila que el buggy 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 Allá baila el buggy buggy Díganos Un chapito La doctora bailando El buggy buggy Doctor Barreto La ha visto en muchas cosas Que son realmente espectaculares Un saludo para ella Seguramente En este momento Anden los suyos Siendo contrológico Un abrazo Doctora Belén Oiga Y hablando Ustedes están hablando ahorita Del maestro Aníbal Velázquez Lo tenemos en línea Hombre No me diga esa cosa El maestro Aníbal Velázquez Yo tuve la posibilidad De atenderlo En la Reina Catalina En la clínica Además alguna vez Nos acompañó Al programa Siempre hemos querido Llevarlo a la caseta costeña En Medellín Es que no hemos tenido El recurso suficiente Porque aunque usted No lo crea O no lo crea No Pero sáquenle Sáquenle en cara El favor que le hizo Para ver si nos toca El sábado Vamos a ver si nos toca La despedida a todos Juegan Buenas tardes Claro Buenas tardes De alta plata No me voy a estar llorando Oiga maestro A mí me encanta Escucharlo Sabiendo que usted Ya es un tipo Usted es leyenda Usted es una persona Legendaria Pues el otro día Teníamos una discusión Casualmente el viernes En relación al número De hijos que usted tiene Algunos dijeron Que tenía 58 A mí me pareció exagerado Pues es una exageración ¿Usted cuántos tiene? Yo 22 Sin meter el pueblo Sin un vecino ¿No? Y municipio ¿Algún otro dato? Bueno ¿Y cuál es la clave Para mantenerse en forma A una persona A su edad Que está Obvio Como decía yo ahorita Todos tenemos enfermedades Después de los 50 años Lo importante Es tener capacidad De recuperación ¿Cuál es la clave Para llegar al estado En que usted está En este momento? Que se coma puro Puchado Y no coma carne Porque la carne Jode Y la carne Mata ¿Que la carne? Pero hay dos clases De carne Y la otra no Que no comer carne Una sola clase De carne Pero la otra no Ah, ok, ok Ok, ok Pablo, entendió El profesor Castel Más que yo Pues estaba Es que es bueno Pues estaba Es que bueno Oiga, maestro ¿Cuántos toques En este diciembre? Bueno En el En el 24 Se fue en blanco Porque lo quise Pasar aquí Con la familia Porque todos los años Lo paso por fuera Y ya tengo trabajo Desde el 31 Imagínese Bueno, vamos Entonces quise Pasarlo con la familia Ahora el 24 ¿Cuál recuerda A usted el 24 Más triste Que usted estuviese Cantando Y alguna anécdota Que usted diga O el que más El primero Que se le venga A la memoria De un 24 Así que usted Trañó Está en su casa 24 de diciembre En una vaina triste Una hormiga De esa cabezona Que se me metió Con la bancación De la pantalón Y llegó a la chácara Y le estaba dando Tito Y no me podía Arrastrar Delante de la gente Y yo tocando Y tocando Pues le pido Que sacar un disco Y una vez A la hormiga De la siente Me dio Y las mujeres Mirando A mí Estuve mirando Hace un sitio Porque me tenía Que dejarme El pantalón Después me dijo Para estar La maldita hormiga Esa me dio Un clavo Para él Oiga Y la calle Usted ¿Qué tema? No, no, no A veces no voy a preguntar Eso Pero por si la duda ¿Qué canción Cree que usted El día que Dios Lo llame Es la que más va a sonar En el fe Que cuando vayamos Camino A la despedida Uno por uno Todo de seguido No hay ninguno Especial Yo creo que Le van a repetir Usted En vez de Yato Que me refiero Seguramente Usted es de esas personas Que ya tiene asegurado La eternidad Porque pasarán Muchas De generaciones Antes que algún día No escuchemos Faltan 5 para 12 La burbita Alicia La Flaca Guaracha en España Y que tomen Esa vaina de café Aníbal Buenas tardes Te saluda el doctor León Tuve la oportunidad De llevarte hace dos años A la fiesta de anestesiólogos Y siempre te hago una pregunta Pero quería que le respondieras Al público En el éxito Que has conquistado En toda tu vida Siempre tuviste a tu lado A tu hermano José Velázquez Que también es un cerebro Y un compositor Tanto que Toño Rosario Uno de sus grandes éxitos En sus inicios Le grabó Que hiciera amarte menos ¿Qué porcentaje Le pones tú A tu hermano En tu éxito? 50% Y así van En las cuentas También Claro En las cuentas Nosotros partimos En el mundo Este ¿Tú tienes idea De cuántos colombianos En el mundo No te suena el oído El 31 de diciembre Faltando 5 para 12 No jodas Dios maldito Esa banda Que me levanto Esta vaina Es enganchado Aquí Para ver Y ese es El campanario No Ese tema Creo que es De orígenes venezolano ¿No? Sí Hay Dos compositores Bueno Pero por el que más Yo no sé De quién será Pero el que más He escuchado yo Es la versión suya Claro Fíjate Aníbal ¿Cuánto tiempo Tiene usted con su esposa? Con la esposa mía Tenemos 42 años Y ella nunca le dijo ¿Por qué viniste tarde A un baile? Nunca Al contrario Al contrario Hay unas mujeres Que le digan ¿Por qué vienes tarde? ¿Por qué vienes a esta hora? Ay nunca Ella nunca Viene a esta baile Y el día que me lo hago Lo repito Bueno Escuchen a la señora Esa es la clave No molestar No le genere estrés A su pareja Si su pareja Está tomando Y está con los amigotes Uno No tiene por qué Está jodiendo el hombre Uno en la calle Es libre Y ella tiene que esperar Que uno llegue Cajito y todo No sabe Que si no hay Esa vaina Enveje Y puede uno De mal humor Y le genera estrés Ah claro Tenemos a Aníbal Velázquez acá Aníbal ¿El perro de Guanita Es una historia real O fue una afición? No Esa vaina fue verdad Esa vaina fue verdad Por eso Usted iba con malas intenciones Con Guanita Y le salía el perro Ese bravo El perro Ese pato blanco Oye Pero esa es la realidad 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 Ahí la Bueno es que Vuelvo lo mismo Tantas canciones Que usted tiene Usted generalmente Cuando va a cantar Sus temas No necesita El machete O sea La partitura Usted se lo sabe De toda memoria El machete Si lo necesito Siempre No no El machete Para cantar Me refiero Ese machete Que afilado Usted lo refuerza Usted refuerza El machete Estamos hablando De un éxito Mundial Que hizo el maestro Rafael Hernández El cumbanchero Y usted lo sacó En Guaracha ¿Qué arreglos O qué aportes Le tuvo usted Que hacer A ese disco Que era un disco Mundialmente conocido Para adaptarlo A su ritmo Bueno La verdad es que Yo Lo hice Todo Lo sucedido Cuando Lo que yo El pecho Era inteligente Entonces Le puso Su bailita Y pegó Pero El otro No pegó Ni por el carajo Oye Maestro Aníbal Cuando crearon Los corraleros De Mahagual ¿Es verdad Que fue Para tumbarlo Usted? Sí Sí Quiero Los corraleros Y construyó Empresos A la infección Y mucha gente A perder De tumbar No decía Que tenía La plaza Agarra Pero no pudieron Y es que No han podido Todavía Usted era el rebelde De la época ¿No? Imagínese Tú Yo tenía La plaza Agarra Yo estaba En la parte De Ariel Sancho De La De La Villo De La Matrontera De La Toccalana Y el único Que se oía Era Díbal Veracos Con esa gente Ahí fue La época Suya Más firme Del machete ¿No? Sí 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 Alicia La Flaca Se puede decir Que es el disco Más laureado ¿No? Sí Es mi hermano José 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 Y Alicia Sí Asistió Alicia Es una sobrina Y todavía Es usted Foga maestro Te ha hablado Sí señor Se le entraba todo Oye doctor Portoano No sé si quiere hacerle Alguna pregunta A esta sorpresa Que nos tiene Nuestro Usted está Portoano Usted está Portoano Ahí para rasgarme La tira Hoy No Hombre no Sino que usted Es una leyenda Y hay que escucharlo Y usted Muchas gracias Muchas gracias Y usted la tira Frenteado Bueno mi hermano Un abrazo Desearle mucho Más diciembre de vida Y que nos siga alegrando Y probablemente Lo voy a buscar Para ver si el 28 Nos ameniza La despedida Acá del programa Bueno Yo siempre estoy Alabando Para todos Bueno Muchas gracias Que me pasen Una feliz navidad Bien chévere Y un propio Y un propio Bien sabroso Y que siga Poniendo la música Mía Con su Bueno Dale Dejala que suene En noche buena Quiero gozar En navidad Hay navidad En noche buena Voy a gozar Con mi marela Esta guarachita Es muy bueno Acordarse Faltan el 5 Yo sé que faltan 7 días Pero Oye doctor Quedó para preguntarle ¿Por qué esa música No suena durante todo El año Durante Y Porque ya tenemos Un chiste Nosotros incorporados Y pregúntenle A los colombianos El 20 de julio Si no suena En todos los países Donde hay colombianos Díganos Don Portuano Ya escuché un poquito Al maestro Un poquito cansado Y ya fíjate Que el man Por primera vez Va a tocar el 24 Con su familia ¿Será que ya el man Está viendo el poco de golero? Santiago en la puerta Por favor Imagínense Que Es normal Don Portuano Porque yo pienso Que le pasa igual Que a uno médico Doctor Barreto Cierto Tanto hacer turnos En fiesta En no sé qué Llega un momento En que uno también Se cansa Y quiere estar Un rato Aparte la misma familia Te lo pide Y te lo exige Sí, sí Sobre todo De los turnos Fíjate Damele un poquito A ese que está Solando ahí de fondo Ya tengo un corrido Doctor Barreto Apenas suena Apenas ya Apenas empieza Esta es la La lloradera O sea Si realmente tú lloras Porque se te fue Un ser querido La noticia De un nuevo año A mí me alegra Sí, sí, sí Y yo casi todos los años Hasta ahora pido Dios ni me dé más Ni me quite Que me mantenga Igual que como hasta ahora Dígame doctor Portuano Adivine usted La inspiración Del tema De los zapatos blancos Y el perro De Juanita Es una dama Conocida Adivine De quién es tía De Hans Gutiérrez Doctor Barreto De John Gutiérrez Ah, de Hans Gutiérrez Su amigo de Miami No, no, no Se más me enloqueció Con el tema comesaje La señora Pero él viene Hace dos años Pero él me dice Que ella fue la inspiración De esos dos temas Es tía de él Y el tío de él Se llama Pablo Gutiérrez Que es el papá de Omar Por dicho ¿Y quién es Omar? Yo no sé Pero me dijo que lo dijera Y yo lo repito A las 12 El año va a ser Se mete por donde sea Si no es padre Pablo Comesaña Oiga, por cierto Estaba Tutino aquí Y empezó a hablar Juega Comesaña El otro día El doctor Portuano Me hizo un reclamo Me dijo que yo Me iba a hacer cargo Por ser tan arru Yo sí le digo A la gente que nos escucha Que yo de lo que digo Profesor Castel Estoy convencido Yo estoy convencido Que en la última Último tres, cuatro años No sé De Comesaña Han sido buenos Que Comesaña Ha hecho cosas En el equipo Bastante buenas Que nos llevó A tres finales De seguida Que en la última No la ganamos Y que eso Tiene un valor importante Y sigo creyendo Que Comesaña No es loco Para armar malos equipos Y le digo Y ahora le pregunto Tú que sabes Cuáles son los jugadores Que han llegado Vea el Junior Lo que está armando Sin llegar a ser Real Madrid Pero en nuestro medio Se puede armar Un buen equipo Tiene dos volantes Larry Vásquez Y Didier Moreno De los más destacados Del fútbol profesional Colombiano Exactamente Son jugadores De primer nivel De buen rendimiento De regularidad En su rendimiento Aquí estaba un anticomensañita Es que no tiene nada que ver Los refuerzos Que llegaron al Junior Para mí todos Para el medio colombiano A excepción De Jason Angulo Si es que viene Que viene No, pero ya creo que no viene Ah bueno Porque es el único Que se De resto todos son buenos Vamos a hablar de los dos Eso Vamos por parte Estos de que juegan Hazme sí Dos mediocampistas De ida y vuelta De buena Porte físico Para recuperar De dinámica Y potencia ¿Quién de esos tenemos Ahora mismo en el Junior? Didier es más recuperador No, ninguno O sea, no lo tenemos Ahora mismo No, que no quiere decir Que sean mejores o peores Sí, pero no tenemos Uno de esos De esas características El juego muy corto Que además generó frutos Porque Junior fue campeón Así Pero llegó un momento En donde ese fútbol Careció de dinámica De cambio de ritmo De desdobles De esos mediocampistas Se acostumbraron a jugar En espacios muy pequeños Eso sí aseguraban bien La pelota Pero quedó Quedó el vicio De jugar siempre en cortico Y le faltó lo otro Para acompañar A los delanteros Que entre otras cosas Los delanteros Junior hacen pocos goles Entonces hay que Hay la obligación De acompañarlos Pero es que ahora Comensaña tiene Para mí un problema Aparte de eso No, 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 no No, no, no No, no, no Que lo que está diciendo Mira lo que está diciendo El profesor Castelli Y es cierto Resulta ahora Doctor Barreto Que Julio tiene 12 volantes Para mí casi todos buenos Y entonces aquí el problema es Me decía un amigo Ahora el problema Comensaña va a ser ¿Cómo hace? Para darle oportunidad A todos Porque cualquiera Se va a marear Y se marea A saber que tiene Que ir a la tribuna No, porque yo creo Comensaña tiene Tiene y habla Sobre el grupo La experiencia Yo pienso Para mí Además ninguno Ninguno que viene al Junior Es figura No, no Pero para mí Como para que se enoje Porque no juegue No, no Pero para mí De pronto Pulamos mucho La zona de volantes Bueno, pero espere Voy con calma Ahora bien Perdón Viene ¿Cómo se llama El de Bucaramanga? Sherman A los que dicen Que a Comensaña No le gusta El jugador exquisito Sherman En un día tradicional Sherman En Colombia Va mucho más maduro Que el que vino a casa A mí Sherman Es una cima grande Y lo que pasa es que también viene Se supone que si viene a Dios El de Brasil Que está ahí también Hombre, hablemos de lo que está Sherman Es un jugador que puede mejorar muchísimo La calidad en la organización del juego Y la llegada Aunque él no tiene un número exagerado de goles Es un hombre que te hace Un conductor Yo creo que él es De alguna manera Lo que muchos decíamos Que faltaba en el medio Le mejora la calidad El último pase El atrevimiento para un remate De fuera del área Un pase filtrado Puede ser un retén Cuando ese equipo Que a veces No tiene un Además de ¿Cuál es el reto De Sherman Edgardo Doctor León Demostrarse a sí mismo Y demostrarle al fútbol colombiano Y especialmente a la afición de Barranquilla Que sí es capaz de liderar A través de su carácter Un equipo como el Junior Que es Digamos que la asignatura Que estaría pendiente Pero ese mismo prejuicio Además con razón Teníamos De Giovanni Hernández Cuando vino el Junior Que Giovanni era muy calidad Y sabíamos de sus condiciones Terminó siendo uno de los mejores jugadores Era un jugador Que Desde el punto de vista Del carácter De su De su El tiempo y el frío también Pero llegó al Junior Y ahora te cierro Ya prácticamente Tengo entendido Oiga Doctor Portuano Por cierto Ese video que subió su hermano En la página de Todos Juegan Creo que es viejo Donde está Borja En un auto De última gama De alta gama Perdón Esto es viejo Háblese Y para ver si bajan eso ahí Porque esa Bueno Eso es inexacto Porque dicen que ya Estaba en Barranquilla Él aún no ha llegado A Barranquilla ¿Y qué pasa con él? ¿En qué está? ¿Está Luna de Miel? Sí, está Luna de Miel En Panamá Él regresa hasta el 27 A Barranquilla A tener reuniones con él Junior ha hecho Digamos Efectiva La intención De acercar un préstamo Por el jugador A ver cuánto ofrece Palmeiras por él Incluso el alcalde de la ciudad Alejandro Char Es el que se ha puesto También al mando De la operación Cristian Day También está poniendo una plata Están haciendo todo lo posible Para traerlo Pero las conversaciones Como tal Pensaremos a saber Cómo son sus resultados A partir del 27 Porque el jugador No se encuentra Recordemos que Borja Además de la oferta Que está dando Junior También es pretendido En el fútbol paraguayo Por Olimpia Y por libertad Entonces habrá que ver Cómo termina ese tema Bueno pero Borja Creo primero Que él quiere jugar Sí dígame Doctor Barreto Esto es show Y se lo voy a explicar Porque ustedes Verdaderamente Que obviamente Están ahí totalmente Contaminados Y son víctimas del show Al que han sido sometidos Los últimos ocho años Esto es un show Que tiene nombre Y se llama Alexia Entonces ahora viene La cuota de drama Es que todavía No se ha arreglado el chico Es que aparecieron Cuatro equipos Que están apreciando Más plata Vea doctor Barreto Yo me quito mi nombre Y le pido totalmente Mi cuerpo Contra la voluntad De las mujeres Que tanto admiran Mi velluda corporal De que el 30 de diciembre Más que andar 31 Don Alexia Anuncia formalmente La llegada Del señor Borja ¿Quién me apuesta? Me apuesto Sancocho de allí Y un auto de Joe Wiki No, no, no Yo estoy de acuerdo Estamos de acuerdo Pero no es una rentita No, pero no estamos hablando De las noticias No podemos decir Que está confirmada Porque No se ha dado todavía No se ha dado O sea, a nivel de los medios ¿No? A nivel de los medios Pero es posible Se llama el mercado Se llama Y eso es válido también No, claro Y la oferta concreta Está, Wilner La oferta son Cuatro millones Por el 50% Esa es la propuesta Que hay Porque Junior No va a alcanzar Ese dinero Entonces Para Dios, aterrizarlo Esa es como la opción Que hay Y me parece que Para las partes es buena Claro, porque Hugo Borja Además no ha tenido Mucha acción En esta temporada Evolucionó mucho En su estilo de juego No solamente se Terminó Anotando más goles Que en sus inicios Sino que también mejoró En algunos aspectos Sin embargo En el último año ¿Involucionó o evolucionó? Evolucionó ¿Involucionó? ¿Involucionó? No No, no, no Eso dice la No me venga a decir Que ese tipo evolucionó En un año Donde lo que ha mamado Es su banca Por favor ¿Usted tiene los audífonos? No No tiene los audífonos Tiene un celular De poca gama De poca gama Me da la impresión ¿Qué tipo de celular Tiene usted Doctor Portuano? Tengo el iPhone 11 Doctor Barreto Yo me voy empeñándolo aquí Me voy empeñándolo aquí Me voy empeñándolo aquí Ahora Oye El 30 de diciembre Para el 31 En la peña Están de Jiménez ¿Dónde qué? Son de Jiménez Oye Doctor Portuano Vea El doctor Eduardo Medina Está solicitando Su retiro del programa Vea Parece que escuchó Su lamento Sobre su Pérrima presentación En Cantagallo ¿No? Doctor Barreto Yo no me meto con él Eje que me anda perrateando Y faltando el respeto De la fe Yo no le busco Él fue usted Con un amigo suyo Creo que fue el doctor José Sanchez Que subió el video De ese oso peludo De ese señor flaco Con una camisa ahí Que parecía porro De fritanga Cantando ahí Horriblemente En la discoteca esa Que usted mencionó No, él me dijo Que él no estaba preparado Para esa fiesta Por eso estaba vestido De esa manera Improviso Lo tiraron así al ruedo Sin preparación Tenemos un oyente en línea Si es Hans Dime porque no lo voy a pasar Ah, bueno Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Mi nombre es Héctor Cabeza Ah, don Héctor Cuéntenos Luego No, llamaba Porque yo vivo aquí En los Estados Unidos Y llamaba No, no, no No es Héctor Este es Hans No, no, no No es Héctor Y no es Héctor Cabeza Yo no soy Ah, bueno, bueno Delante, don Héctor ¿En qué parte De los Estados Unidos? ¿También en la Florida? Bueno, vivo Yo vivo en Texas Pero trabajo En Pensacola, Florida Ah, ok Cuéntanos Qué chévere ¿Primera vez, no? Sí ¿Cómo? ¿Primera vez que nos llamas? No, es la segunda vez La primera vez que llamé Era cuando Colombia jugaba En septiembre Ah, claro Lo recuerdo Sí, sí Lo recuerdo, claro Inolvidable aquella llamada Cuéntanos No, llamaba porque Bueno La nostalgia que me da A uno escuchar Todas esas canciones En la vida que ustedes ponen Y Yo tengo toda mi familia En Colombia Mi madre Y mis hermanos Así que da mucha nostalgia Y el programa de ustedes Me encanta Porque ustedes hablan De todo un poco Esté uno de acuerdo O desacuerdo Pues me encanta Ojalá y le vaya al Junior bien Y más que todo Ojalá y le vaya a la selección bien Ahora en las eliminatorias Y Y la Y la Copa América Oye ¿Qué tema navideño Es el que te gustaría Que tú llegaras ahora a tu casa Y te recibieran con ese? Que tú llegaras de sorpresa Bueno No, la Realmente La Esta Navidad De 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 Si es uno Lo más representativo Si exactamente Que lo A mi me recuerda La liñez De mi pueblo Y En donde vivías tú acá Yo soy de Bolívar De un pueblo llamado María Lavaja Ah claro María Lavaja Claro Tierra Fresca Claro María Angelito Y yo vivo Yo soy médico también Yo soy pediatra Y trabajo acá En En Florida Como pediatra Y tú Te enteras del sufrimiento Nuestro acá ¿No? De los médicos acá Cómo está el tema de salud De los pagos Y todo eso Sin duda Mira No te vengan de regresarte Y de baño Bueno Fíjate Yo no estudié En Colombia Yo estudié en México Y después no fui a Nueva York Y allá hice la La especialidad En pediatría Así que no No tengo la experiencia Personal De De Practicar la medicina En Colombia Pero pues estudié Estos investigados allá Y si escucho las noticias Y Los escucho ustedes Porque me acercan A la costa Esa es la idea La idea De trasladar a una esquina O sea Esto que estamos hablando aquí Hoy en Barranquilla Si se reúnen tres personas Lo primero que te van a soltar Lo de Borja Ajá Entonces hay unos que dicen Que Nadie va a desconecer Que es un gran jugador Pero hay que esperar un poquito Tampoco que venga Con el rey De su mejor nivel Futbolístico Competitivo Hablando Pero un jugador Que le conocemos Su calidad Ojalá Ojalá le ponga un equipo Para que se la ponga Para que él la meta Él aprendió Comillas Aprendió a jugar Asociadamente Con ¿Tú le vas tocando Con Teo? Claro Fue capaz De acoplarse Al toque Más corto De Nacional Claro Ahí está Y en el Pan Meira Que practicaba Juegos mixtos A veces hacían combinaciones A veces había jugado Más directo Él logró Él logró acomodarse Por eso Que evolucionó Desde aquel Borja Que yo conocí Ahora este año Este año No jugó Y esa parte Pero no tenemos duda Que es un gran jugador Y tenemos la esperanza Miren Agarrando las proporciones De pronto Nosotros con Borja Es más reciente Pero a mí me llamó La atención Ver el recibimiento Que le hicieron A Matías Fernández En Chile En Colo-Colo Esos manes no leen noticias Esos manes no vieron Lo que le pasó acá De pronto están Quedándose con la esperanza El amor Que él despertó En las hinchadas De Colo-Colo Claro Porque él se fue Un ídolo de ese club Es como cuando Vieron Macedo Cuando la presión De Macedo Pero usted cree Que ese ídolo Vuelva ya A agarrar su nivel No, pero la gente No, no Te hago la pregunta O tú que piensas A mí te notas A mí te dio una sorpresa Venga, venga Yo lo voy a decir Algo Venga, venga A serio Lo voy a decir Lo que pasó aquí Cuando Valenciano Volvió a la Unión Que ya no le hacía gol Y el arco iris Aquí lo recibieron Como si fuera un mante Sí, sí, sí Y no hizo nada Por el sol Barreto Es lo mismo Esos ídolos Quedan en la visión Porque la visión Quedan agradecida De esos jugadores Eso es lo que pasa Uy, pero la tiró Uy, uy Ope, ope Después tanto El doctor Cabeza Después tanto El doctor Cabeza De Juan Jantén Allá Entonces, ¿qué tal? ¿Dónde que está Otero Portuano? Hola Pensacola ¿Qué ratito? Muy bonito Ya tenía tumbado Así Medio puertorriqueño Ayer usted sabe Lo que le pasó Al doctor Cabeza Y al doctor Iván Manardé Cuando vino Christian Castro Al country Resulta que ayer Como que Entonces resulta Que ayer Le salió Se presentó Me dicen Que en una de las fiestas De una empresa En Casuncillo Azul Y salió Christian Castro Cantando Azul Y Jair de Gamarra Un muchacho de grupos Ha hecho un colapso Y se ha Desvanecido Allá lo llevaron A la clínica Allá lo llevaron A la clínica Hubo que cerrarlo Y creo Puro grito Una novia barranquillera Fíjate Christian Castro Tenemos un oyente en línea Vamos a dar el pase Buenas tardes Con quien tenemos el gusto Doctor Barreto Un abrazo Para todos Me encanta La Navidad Me encanta Toda esta alegría Que nosotros Los costeños Tenemos En nuestras venas En nuestros huesos En nuestra sangre En nuestras ganas En nuestras ganas De seguir adelante Ve que si Borja No viene el 31 Él dijo que le iba a tirar Su cuerpo Lo que queda de su cuerpo A una chica Entonces tú Puedes estar pendiente Pasa el 30 por aquí Doctor Barreto Hay una canción Que interpreta Celia Con la sonora Matancera Que a mí me conmueve toda Me encanta Tararearla Antes de ponerla Siempre la coloco Podría interpretarla Esa que dice ¿Y canticarte algo? ¿Cómo dice? Se acerca la noche buena Que al cielo Se debe de gris Anunciando Que el mes de diciembre El doctor portuano Se erizó, ¿eh? Con fin de plata Trae la Navidad Muy buena Muy buena Muy buena entonación Anunciando Que el mes de diciembre Trae felicidad Un abrazo Bueno, te vamos a esperar Personalmente por acá Que Un abrazo Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Es el niño Que ha vencido Oye, no, no Muy chévere Esa es la idea Algunas personas Nos preguntaban Si hoy íbamos a hacer El programa o no Para nosotros Hacer el programa Sí, mañana No vamos a hacer programa Lo que pasa Es que mañana Se complica el tema Otro portuano Vamos a hacerlo Pero ¿Por qué está por allá? Le voy a decir la verdad El tránsito en Barranquilla Está imposible Se complica Ahora mismo Por ejemplo Las 79 Para pasarla De oriente A occidente Demora dos horas De Olayarrera Hasta la 51 Porque están arreglando En una zona de Barranquilla Oye, por cierto Yo sigo insistiendo Sí, hay una que otra calle Pero la gran convocatoria navideña Es todo Para el malecón Yo creo que también Había que poner Un adornito En las calles El 84 El 84 de Creo que de la 50 Y una vez Todo lo que va hacia el malecón Todo lo que va camino Al malecón No sé el mar Estamos allá en un barrio Donde no tiene vista El malecón Se fregó Oye, doctor Barreto Si usted va en el parque Cuando viene del puente Tanto el parque De La Chinita Como el de Enfrente Esos tienen iluminación Tienen iluminación Sí No sé cuál ha sido el criterio Para que unos sí tengan Y otros no Porque no Y ya usted pasó por el puente Sí, claro Por eso Mira acá Yo vi un carremul ahí Sí, sí, claro Aquí todo el mundo decía Con alegría Esta es Barranquilla Esto somos nosotros Esto no es Barranquilla Esto no somos nosotros Yo la jalaba De cadencia Eso es de cadencia Nosotros con una obra como esa No podemos tener un carremul ahí Pero en el mismo periódico De Lenaldo Al segundo día Publicaron una foto Donde ya un tipo tenía Arrobándose el cobre Sí, sí, sí Donde se supone Que es la zona peatonal Bueno, y están las autoridades Para frenar eso No nos podemos quedar Con que nosotros somos así Y no convertamos Bacanería en chabacanería Esa artista también estuvo Cantagallo ¿Cómo se llama esa artista? Ah, claro, claro Mambaco Rivaldo Ella interpretaba Canciones de Mambaco Doctor Portuano La autora Que usted hizo referencia Ah, no sabía Ella tiene una alta gama De presentaciones En diferentes ritmos Ella, la verdad Canta muy bien La autora Rivaldo Es una muy buena cantante Sino que ya La tercera edad Uno se le da por hacer locuras Y se la da por andar cantando La niña Emilia ¿Cómo se cantaba? ¿Cómo llamaba la cantante Que estaba antes de Celia Cruz? La Lupe, ¿se acuerda? Ah, la Lupe y Mirta Ella interpreta a la Lupe Lo hace muy bien No, entonces Cerrando el tema de Junior Porque hasta cuándo Va a traer jugador Y usted me está sacando La lengua Oye, la verdad No sé si el doctor Portuano O el doctor Barreto Lo conoce Que es Higuita Yo no lo conozco No, yo la verdad Lo perdí de vista Muy rápido Porque él apenas jugó En las selecciones Colombia menores Sus 17 y sus 20 Jugó una temporada Creo nada más En el Cali Y se fue para la UNA Y se fue enseguida Para la MLS ¿Quién habrá traído a Higuita? ¿Quién lo habrá Seguido campista Azurdito De buen toque De buena visión de juego Pero la verdad En este momento Usted me está preguntando ¿Cómo es? No sé Lo que pasa es que habría que ver O sea, él en la MLS En el Orlando Sí te ha tenido participación Y ha sido importante Pero esta temporada Le ha ido mal ¿Por qué? Porque se ha lesionado mucho Se tuvo 17 partidos Se perdió 17 partidos Por lesiones E incluso estuvo aquí La galleta Higuita Se estuvo aquí en duda Por una lesión en la Ingle Por eso cuando sucedió Lo del caso Dajome Que le hicieron los exámenes A Dajome y a él El mismo día Sorprendió Que no los pasara Dajome Pero sí los pasara Higuita Que venía lesionado Y que tenía El doctor ¿Cómo está? Creo que está incapacitado En estos días Porque tuvo un evento Espero que esté en su casa Ya recuperándose Entonces los exámenes No lo hizo él ¿Quién es un brasilero Que viene? Que yo escucho Felipe Guedos Felipe Guedos ¿Quién es ese? Es un volante El Paranaense Que ahora fue en Vitoria Y que estuvo en la Selección Brasil Sub-23 Exactamente Todavía es del Paranaense Está cedido al Vitoria Ya pues se despidió Del equipo donde él estaba Regresa al Paranaense Queda a ver Si se hace el efectivo El negocio con Junior Es un jugador Que prometía mucho En su momento Incluso Es buen jugador Sí claro Tiene buena técnica Puede no solamente Jugar de volante Sino incluso un poco Más retrasado Como defensa Entonces Sería un buen refuerzo Siempre y cuando Porque es que Mire Algo que iba a decir Junior siempre Trae su podrido Macedo El Mudo Castañeda Antes Antes Más atrás Ahora no sé Cual va a ser el podrido Diego Osorio Ampudia El El Africano Vicky Muñoz También vino lesionado Creo ¿Cómo se llamaba El mediocampista Central Antioqueño Que también vino lesionado Viva profesor Castel Estuvo en la Autónoma Un marcador de punta Nelino Yo no creo que sean tan viejos Nelino y el otro Jugaban en la equidad ¿Cómo se llama? Valver Pacheco De hecho están sonando Es que están sonando Todavía porque Junior Va a comenzar el torneo Sin laterales Está Marlon Piedradita Ocho fechas sancionado Está Bueno vendieron a Germán Gutiérrez Al Bucaramanga Gabriel Fuentes Lo más probable Murillo lesionado Murillo lesionado De la rodilla No no más bien Eso no sé ¿Quién viene? ¿Usted cree que Nelino Es un jugador Ya que va Rieta Del envigado Me dicen que bueno Pero Nelino ¿Usted cree que si le damos Autónoma Estuvo entrebelado Ahí más o menos Porque usted le dio La posibilidad Que estos muchachos Vivieran bien Vivieran mejor Sí claro Y Nelino Tapia Era un jugador De una gran proyección Incluso yo creo que Ese año O el año siguiente Debió venirse al Junior Pero no Debió aprovechar El interés Se lo llevaron Y la verdad En los últimos Tres o cuatro temporadas La verdad Decreció mucho Nelino De pronto Estando Junior Pero Nelino No lo obligó A nivel Al que se dice Acostumbrado Pero sigue siendo Un jugador importante Digamos en su zona Por ejemplo Fue importantísimo Para el Chico En la consecución Del ascenso Y bueno Si bien Es un jugador Digamos más Que juega más La experiencia En los equipos Que estuvo en la No fue bueno Y el otro Pacheco Ese jugó un poco menos Pero ese ha sido Regular Y además Un crecimiento Futbolístico Físico Pero ¿Por qué Se descubre Fuentes? Precisamente Porque no se encontraba En la posición Un jugador De una característica Que le daba seguridad Y entonces era Gutiérrez 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 Mi pregunta es ¿Por qué no le doy La oportunidad De probar a Palmesano? ¿Alguien Palmesano? En Barranquilla Para ver Cómo lo hace Porque si de Barranquilla Hemos tenido generalmente Siempre Jugadores que nos han rendido ¿Por qué no se intenta? No quita el que dar Pruébelo A ver qué pasa Claro Sí Sí Ahora El doctor León Sí Políticamente Es un buen parecido Volante Ese carro que tenía Borja ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo prestó? ¿Cómo? Te vio el carro En que anda Borja No sé El carro es de Daniel Moreno Se lo prestó a Borja Ah Danielito Daniel Moreno Danielito Chipote carro Ah no Se lo regaló el pibe Claro Entonces Profesor Castel Volvemos el jueves Pero ojo que Junior Así Este Que parecía que no Pero Se está armando Se ha ido armando Y ahora Lo que tiene que hacer Julio Porque trae Por lo menos Siete, ocho, nueve jugadores Va a terminar trayendo Alrededor de siete, ocho jugadores Y estamos hablando De una cantidad ya importante Julio en junio Se va y se queda Perea Uy Está tirando Usted lo está tirando fuerte Es así Es así El tema El tema Profesor Ah y tú también estás Marreto Sí, por qué razón Es lo que no entiendo Se baja Peñalosa Cuando se suponía Que era un poder club Y ahora parece que ya no es tanto Parece que Lo que me dicen a mí Que Julio digo Este man no sirve Este man Entonces yo digo Ah, él dice Ah, sí O sea, nunca lo contradecía Nunca le aportaba nada No sé si era por timidez Y creo que lo bajan Porque Sí, pero yo creo que Peñalosa no se debe aplazar De pronto Se necesita en el barraquía Yo no creo que sea Un mal Es posible Eso que tú dices Yo nunca estuve ahí Y nunca escuché las conversaciones Entre él Creo que Lucho es más agresivo Creo que Lucho es más agresivo No, no, Lucho Y de hecho en algunos partidos Vimos la mano de Lucho Grau Los que más o menos lo conocemos Ese partido que Ibagué Cuando Junior juega Con tres centrales Eso se lo había visto Yo hacer a Lucho Grau ¿Usted se disculpó con Lucho Grau En el estudio de los que más o menos lo conocemos? No, 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 no Ese día no vino al programa Y por qué usted no lo conoce Menos a mí Ese día no vino al programa Ah, usted no vino al programa Se da cuenta El profesor Castel Ese día precisamente Aparecieron allá en el box De la Química del Caribe Dos pacientes A mí me dijeron Allá hay un radiólogo Que es un programa Y el profesor Lucho Grau Los pusieron en el box separado Así que No, 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 no Lucho Grau Yo no me acuerdo Qué fue lo que me dijo Pero yo no Mi pregunta no estuvo mal elaborada Al contrario Era para que él se Se explayara Y me vas a decir Que yo no te voy a decir Que yo Estaba en Medellín 15 días No estaba encerrado Entonces que No sabía él Ni que me sabía Ni que pasaba en el Junior Contrario Mi crítica era Que eso no sonaba bien Porque por más que fuera Verdad o mentira El equipo que en esos días Estuvo a Cefalo En el último tiempo Los últimos años Algunos entrenadores No digo que todos Pero algunos técnicos Especialmente en estos medios Tratan un poquito De desmarcarse De esa función De que ellos son los que Para no aparecer Ante la opinión pública Como si ellos fueran Los que trajeron Al jugador Ah, una Sí Y entonces tratan de Marcar un límite Con la función del directivo Ellos piden un estilo El directivo es el que lo trae O sea, no digan que Voy a poner a Comesaña Porque el Comesaña Es el técnico de un Que Comesaña trajo A fulanito de tal Bueno, pero ahí falta La figura del General Armando Ayer entonces Se está haciendo necesaria Ahora, entonces Públicamente A través de los medios Algunos técnicos En el último tiempo He escuchado Que algunos técnicos No dicen como antes O sea, que antes Sí, el técnico decía No, yo vamos a traer A no sé quién Ya yo pedí a tal jugador Hoy algunos técnicos Se están cuidando De decir eso públicamente De que yo Yo traje a tal jugador Ah, pero vea El grupo encabezado Por Pablo Sala Que iban a Hacer una marcha Por la idea de Narváez Porque no habían Porque no habían hecho Una llamada a Narváez Ya se calmaron ¿Por qué? Porque Julio dijo Que él no había hablado Con nadie Ni con Narváez Ni con ninguno Pero Sí, pero hay una marcha Encabezada por Pablo Sala Que son los viudos De Narváez Que me dijo Si una marcha Que por qué se iba a Narváez No, pero don William Nos envió un video Ah, un video de experiencia Que le hicieron William ha estado deprimido William ha estado deprimido Por la ida de Y ha destrozado Y William se destroza Facilito William se destroza Facilito No es que todavía llora El cabellón ese A Rangel Yo hablé el otro día Seriamente con William Y dice William Eso no te queda ni regular Ya está llorando Rangel Doctor Barreto Aprovecha de la ausencia Sí, señor Bueno, ese es el garrote Que le da a él Usted cuando usted No, no Yo soy incapaz Pero sí me parece exagerado Hay cualquier discusión Con Arsa Ah, y de Rangel Y de Rangel Y de Rangel Y ya está bueno Pero cuando usted no está Le da palo Porque le da palo Pero parece que el doctor El profesor William Se crió en Venezuela Y allá él fue Dio mucho tiempo A Héctor Cortina Y eso a él Claro, a Héctor Cortina Él fue jugador de Junior De la Selección Atlántico Claro, de la Selección Atlántico O sea que los principios de William Son de Son de la Selección Atlántico De la Selección Atlántico Oye, Yunga 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 sigue Por ahora Porque todos los años Falta esa Sí, pero A Héctor Cole Héctor Cortina No, Héctor Cortina No era un backcentro Sí, claro Jugamos en Selección Atlántico Donde él jugó en Cúcuta Héctor Cortina jugó Se fue a jugar a Cúcuta A Cúcuta Pero es de Junior Fue de Junior Claro, después de Junior Y el Selección Atlántico Oiga, el técnico Técnico del año ¿Quién fue de Comesaña? No pregunto No estoy diciendo yo No, Alexander Guimarães Ah, sí Tiene más mérito Claro que sí Doctor Barreto Me informan que Comesaña dijo Porque Santa Fe Estuvo interesado Y creo que Lanceros de Boyacá Estuvieron preguntando Por Chunga Y Comesaña dijo Chunga de aquí No se mueve Ahí te la dejo Chunga de aquí No se mueve Lo que pasa Doctor Portuano Es que es difícil Contratar a un arquero Que tiene poca actividad Que venga a ser segundo No, es que Chunga juega en promedio 12 partidos por año Y eso para un arquero Es muy malo Y cuando juega Se deprime Y la ansiedad Y se domina Todos sus problemas También Wilmer Se gana 60 millones Uno entiende Uno entiende Chunga Uno entiende Chunga Es fácil estar así Pero Me refiero Es difícil que un equipo Se interese Por un arquero Que no ve acción Que prácticamente no juega Es muy difícil Dos Dos equipos Oye y por Teo Teo por ahí Teo no juega Pero este man Francamente Oye no Se lleva Dos jugadores colombianos Van a jugar con Maradona Ahí en el ¿Quién es? Harrison Mancilla Bueno 27, 28 años Mancilla Un mediocampista De marca Trabajador Pega mucho Pero Y el muchacho Agudelo Dos del Cúcuta Se fueron Negocio de Méndez De Méndez Y de Bragarnic Porque también está metido Ahí también Pero le digo Que Bragardí Está metido aquí Llevando jugadores A cada rato No solamente A Gimnasio de La Plata Sino también A diferentes Y también de Argentina Para acá Porque tiene muchos También en su poder Es que el asistente Técnico de Maradona O él El técnico El Gallego Méndez Fue técnico del Cúcuta Fue técnico Y lo dirigió A todos ellos Oye ¿Para dónde cogió El de Cali? Está sonando Para Independiente Ya es confinado Ya es Confinado Nuevo entrenador De Independiente Luka Pucineri Ese es una par De buena temporada Con el Cúcuta Y con el Deportivo Cali Oye Cero Pucineri Tiene algo Fue ídolo de Argentina En tres equipos grandes San Lorenzo Independiente Y River Como jugador Claro Metía mucho huevo Ese fue el que tuvo Problemas con Moreno En Independiente Ah con Giovanni No, no, no Moreno el negro El que era de Independiente Leonardo Favio Leonardo Favio Sí, el centro delantero Pucineri en plena cancha Lo empujó Porque decía Que le faltaba huevo Y el man se puso a llorar Efectivamente No tenía huevo Entonces tienes razón Gomesaña Que Pucineri Le dio un golpe bajo Sí Porque Gomesaña dice Nadie vio Pero ese man Me dio mi puñito Intercostal A hablarle con Gomesaña Para que vea Búsquelo del 31 Pucineri no es tan bobo Como la gente cree Usted cree que Julio Va a reaccionar así Que Oye, ¿te sabes con quién Peleó Julio? ¿Con quién? Con nuestro amigo El que quería poner a 6 A Cantillo de 6 ¿Usted escuchó el programa Con nuestro amigo El que estuvo Jorge Alcasa Alcasa, claro Sí, sí Oye, ¿usted está de acuerdo Con ese mediocampo que él dio? No, no, no Para ese mediocampo mío De vaina lo puso a Teo de 6 Con el de Dios respeto Ahí hay una discusión Que creo En mi opinión Ya está En desuso Y es que el fútbol de élite El fútbol de alta competencia Ya no hay No hay que confrontar Y plantear esa dicotomía Entre talento y esfuerzo Van de la mano Se necesitan Conviven Coexisten Pero en cada posición Hay una que hay más porcentaje A veces de uno que el otro Pero es que El mismo esfuerzo Que hace un volante Para intentar recuperar la pelota O ayudar a su comandante Es el mismo esfuerzo Que hace un talentoso Para desmarcarse Gambetear a dos Generar una jugada Es decir Los esfuerzos Todos los tienen que hacer Son esfuerzos distintos Para determinadas tareas Pero hoy en día Salvo Cristiano Ronaldo y Messi A todos los demás jugadores De la élite Se les exige Que tienen que correr Que tienen que marcar En determinadas zonas Tienen que hacer unos esfuerzos Tienen que trabajar sin el balón O sea Eso ya no existe El mundo del fútbol de élite No existe Lo que todavía Románticamente En algunos casos Me da la impresión Todavía se pretende Oye, ¿Usted siente que Cristiano Perdió un poco Al irse del fútbol español? Más bien al revés No, yo creo O sea, ganó el fútbol italiano Pero La liga italiana Obviamente que ha disminuido Y entonces llegó Un momento En donde la liga italiana No es la mejor ¿Uno lo ve menos? O por lo menos Claro No, no Y además Los equipos italianos El fútbol de la serie A Que se llama Ya es la No sé Tercera, cuarta quizás Incluso sí Cuarta, cuarta Está por debajo De la de España De la Inglaterra Oye, el partido Flamengo Liverpool Bastante regular Lo que pasa es que Lo vi poquito Pero la verdad es que Bueno, el Mundial de Clube Como tal fue completamente Desapercibido Porque no hubo transmisión De muy pocas Muy pocos canales Transmitieron el torneo O sea, pero el hecho Que nosotros no lo hayamos visto No, pero Incluso a nivel mundial También pocas señales Se dejaron a contarlo Para ellos es más importante La Premier League Que el Liverpool Gane la Premier League ¿Qué es un partido? ¿Usted lo vio en Estados Unidos? ¿Don Portuano? Sí, doctor Barreto Con la caja mágica Gracias a Dios ¿Y qué vio? Un partido malísimo Malo con Coca La única emoción Fue el final Ya después Bueno, el penal Ese discutido Que al final no fue penal De Liverpool No me pongas Con un vicio Doctor Portuano Porque yo sé Que usted se alborota Cada vez que ve a Mané Sin camisa Y entre las cuerdas Se trae Hombre, como así Oye, doctor Barreto Escuchó la entrevista Que dio Esperanza Gómez Hace poco Y fíjense Un dato interesante Que ella da Ustedes saben Que ella es una mujer Reconocidamente Gifomaníaca Y ella dice Que detrás De toda mujer De pantorrilla Seca y velluda Se agazapa Una máquina del placer Usted que ha navegado Bastante en este mundo Si es cierto ¿Cómo le ha ido Con las canillas secas Usted, doctor? Yo me he llevado sorpresas La que usted me lo cree Otro portuano Hace a bobitas Calladitas Camínele Hace una caja de sorpresas No, pero y canillas secas Y peludas De ese chero Ustedes saben Que yo soy proclino Las mujeres Canillas peludas Me encantan Me encuentro Es tremendamente sensual De ahí Usted me acuerdo Cuando hablaba De las muchachas de Antioquia Las muchachas de la zona De Sonzón Eran sus favoritas, ¿no? Claro Y a tu madre Esa era mi zona De confort Poca, poca De piel blanca Generosamente Belludas 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 Pero no cañones No cañones No cañones Ni las costeñas Que son Las que son peludas Son de vellosidad Sorteadas Ah, pero Son unos pelos largos De pronto se sortían En la puntica nomás Pero entonces Se le ve esa pata A peludas ¿Y el vello axilar? ¿Cómo le va a usted Con ese? Sabe que ahí Si soy un poquito Piki Soy un poquito Pretensioso Y si no me gusta Que no tengan mucho Pero probablemente Yo por eso siempre cargo Con mi cuchilla A peitar Yo la a peito O sea que usted No es de ir mucho A París Con la francesa No le va muy bien ¿No? No, porque el problema Con la francesa De acuerdo a lo que Han estado por allá No he tenido la oportunidad Es que les patea fuerte El ala Esa muchacha Sobre todo en verano No sé si usted estuvo En verano Cuando estuvo en Francia No, no, sí Uno llega a una estación De tren Y patea Siente Inmediatamente Esa vaina Se pide seguir a carne asada Porque cree que hay ajo No, pero vamos a terminar Este carne asada Como dicen los cachacos Tiene chucha En pleno almuerzo Como dicen los cachacos Tiene chucha Sí, señor Sí, señor Javier, vulgaro Una palabra normal Te pasen una feliz Navidad Oye, profesor ¿Cómo supo usted Que el niño dio Era el niño dio? ¿Cómo se enteró usted? Yo me enteré Porque me mandaron A comprar un bolloyuca Y me devolví Y me asomé Por la puerta De el cuarto Mi mamá Y la mierda Ese día A mí barro A mí no me gustó Yo quería que me tuvieran De la decepción Matan esa ingenuidad infantil Que debería tener uno todavía Y esa es cuando yo supe Que el papá y la mamá Éramos producto De una relación sexual También medio bronca También, claro Yo quería saber Pensar de los trabajos No sé cómo ¿Usted pensaba? No, yo no voy a estar viejo Con un abrazo Nos escuchamos el jueves Por eso que estés Nos escuchamos el jueves He dejado mi tristeza Que alegres la Navidad Soy feliz Soy feliz En la Navidad Alegría Alegría ¡Suscríbete!